Yo voy a empezar hablando un poquito del proyecto, si te parece Alberto, luego continúas tú. En realidad este proyecto nace del libro que tiene Juan sobre la mesa, que es una propuesta de Alberto Anaut. En realidad es, digamos, un anhelo que creo que todas las personas que han trabajado con Alberto hemos tenido, que era recopilar todo ese trabajo autorreferencial, todos esos años de autorretratos en los que Alberto se ha mirado a sí mismo a través de la cámara. Pero Alberto, curiosamente, le daba como cierto pudor. Ahora él le explicará por qué. Entonces, bueno, pues costaba un poco sacarlo a la luz y a través del libro fue un buen vehículo para hacerlo. Por ejemplo, en un principio se hizo una edición de los autorretratos de una manera un poco más externa a Alberto, pero rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero en un momento dado Alberto se apropió del proyecto y lo hizo suyo, ya que es que en realidad era su historia y pasó de llamarse autorretratos, en plural, a llamarse autorretrato. Entonces el objetivo tanto del libro como después de la exposición era eso, que dejar que Alberto contase su propia historia a través de esas fotografías donde él mismo se mira y de otras donde mira su entorno más inmediato, ya sean fragmentaciones del cuerpo, objetos, habitaciones, paisajes, elementos, como decía, autorreferenciales. Entonces, nada, él se puso a trabajar en el libro y a continuación, a partir de ahí, salió la oportunidad de hacer una exposición que se hizo en La Virreina, en Barcelona. Después ha girado a Sao Paulo, a Brasil, ha estado aquí en el círculo, y en una versión más reducida por una nominación del premio a Deutsche Börse, ha estado en Londres y en Frankfurt. Y pues eso, es un proyecto que nació de una perspectiva bastante íntima, como no podía ser de otra manera, y que poco a poco, digamos, que nos hemos ido empapando, o por lo menos nosotros que hemos trabajado con Alberto, de esa historia autorreferencial, de esa historia en primera persona. En el libro hay un texto muy especial de Alberto, que también estaría bien que hablases de él, y que redondea un poco toda esta historia, y lo que hicimos en la exposición, a falta de esa voz en primera persona, fue introducir el vídeo de Donde no se vuelve, que se hizo originalmente para la exposición en el Museo Reino Sofía del 2008, si no recuerdo mal, y que también es, aparte de reflexionar sobre la fotografía en sí misma, tiene tintes autobiográficos, y nos parecía que encajaba bien dentro de la muestra. Entonces, como habréis visto, la exposición recorre de una manera cuasi cronológica, digamos, toda esta labor, todo este ejercicio fotográfico que Alberto ha ido haciendo a lo largo del tiempo, con pequeños saltos temporales, pero un poco acompañando su vida, su propia historia, que yo creo que es lo que más nos gusta a todos, que es un autor que tiene la capacidad para contarse a través de la fotografía, para mostrarse a través de la fotografía, y compartir con nosotros esos pedazos de intimidad que tanto nos atraen. Yo no sé… Bueno, Alberto, que lo cuentes tú. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? A mí, la verdad, tal como ha dicho Nicolás, era un proyecto que me daba mucho pudor, me parecía una sobreexposición, pero bueno, una vez que empezamos a trabajar en él, pues vimos que iba tomando cuerpo, ¿no? Y yo, una vez que le vimos respirar el proyecto, pues ya le disfrutamos, ¿no? Y bueno, ya como imagino que estáis todos aquí, habéis venido a haber visto la exposición, pues es esos fragmentos, ¿no? Fragmentos de momentos, a través de los cuales se construye ese espejo fragmentado, que muestra un otro retrato, ¿no? Y vive la Virgen María, que me he quedado aquí en blanco, sí. Bueno. Bueno, no sé, yo cuando inauguramos la exposición, cuando hicimos la rueda de prensa, me acuerdo que yo me puse básicamente cursi, como de costumbre, y te pregunté, porque a mí lo que me ha gustado más especialmente, lo que me ha interesado más especialmente de la exposición como tal, no de cada foto, sino del concepto mismo, es que, aunque se llama autorretrato, efectivamente, es un concepto realmente explosivo en este caso, es decir, no es lo que entendemos por autorretrato, habréis visto casi todo en la exposición, sino que hay veces que es efectivamente lo que se llama autorretrato, hay alguno muy antiguo, muy joven, hay algunos ya más últimos, aquellos desenfocados últimos que aparecen sobre el mar, por ejemplo, ¿no? Hay otras veces que son fragmentos del propio cuerpo, que pueden ser unas manos con los zapatos en la mano, como recuerdo perfectamente, o pueden ser otra serie de elementos más o menos reconocibles, de un tatuaje o de alguna otra cosa, pero eso se va expandiendo, lo más hermoso de ese concepto, de esa subjetividad invasiva que va produciéndose a lo largo de la exposición, se va expandiendo efectivamente, recuerdo que hay, por ejemplo, incluso una pequeña escultura fotografiada, creo que es una escultura o algo así, que dice yo a los nueve años o algo así, no me acuerdo, le estoy diciendo más o menos el título, o hay una fotografía solamente del mar, donde no se ve nada, no se ve nada más que esa imagen, entonces yo querría, para que si haya algo de diálogo al respecto, yo tengo la impresión de que aquí lo que estás fotografiando también es la fotografía del fotógrafo, no solamente de Alberto Garcialis, sino del fotógrafo, en el sentido de que toda fotografía incluye una visión, de modo que lo que estás fotografiando, como alrededor del autorretrato, es la propia visión constantemente, que en tanto que ha tomado esa imagen, está presente, en realidad es la pregunta, tú entiendes que en cualquier fotografía está siempre presente la imagen del que mira, es decir, ese fenómeno de la reflexión de la mirada, que al mismo tiempo está presente en la mirada. Sí, siempre se está presente, hombre, yo he cambiado mucho también, cuando era joven y comencé a hacer fotos, pues miraba hacia afuera, la mirada iba hacia afuera, y luego a medida que fueron pasando los años, y ya bastante tarde, esa mirada empezó a volver para adentro, se formaba como un espejo, donde yo podía también, sobre cualquier superficie, leerme. Esto ya es la metafísica, de la creación y de la mirada, que es un autorretrato, yo cuando era joven luchaba por, porque en los medios de comunicación, no solo valiera el rostro como retrato, yo pensaba que unos zapatos, por ejemplo, de un pintor lleno de pintura, y que algo que le definía, que era muy propio, podía ser hasta una cicatriz, ese era un retrato, también decía más de esa persona, que muchas veces su propio rostro, podíamos entenderlo igual, pensaba que todo lo que nos era propio, y nos definía, podía ser también un espejo de nosotros. Luego con los años, a medida que la vida va pasando, hay un momento que eso mismo, ese mismo espejo, se complica, ¿dónde comienza el autorretrato? Ese nuevo, la metafísica de la mirada, ¿no? Es en el atrapar la voz interior. ¿A qué llamo atrapar la voz interior? Pues todos tenemos una noche, que uno está muy triste en su habitación, todos tenemos un momento malo, todos podemos mirar y pensar por un momento, bueno, esto que miro es el decorado de mi fracaso. Si en ese momento, en vez de seguir pensando, nos detenemos, y vas a coger la cámara, y la cámara va a buscar eso, todo eso que muestra, es el decorado. Claro, lo difícil es, ¿cómo atrapas eso? ¿Cómo llegas a eso? Hasta lo más absurdo, ¿no? Tiene lectura, ¿no? Si tú le quieres dar lectura, y ahí comienza un ejercicio, también dentro del autorretrato. Hacia determinado ya conocimiento, yo pienso que todo es como un espejo. La misma manera de mirar por cámara, ya lo veo como un espejo, ¿no? Cuando hablas de, cuando estabas hablando del espejo y la mirada interior y la mirada exterior, me estaba sonando lo que estabas comentándome hace un rato en el despacho cuando estábamos hablando de las moradas de Teresa. Cuando estábamos hablando de esa imagen, de ese árbol, de ese árbol, de ese árbol. Estaba pensando ahora mismo, digo, bueno, estamos hablando de, no, en lo que encontramos ahora mismo, porque efectivamente estás buscando eso. Por eso lo he entendido. Pero el tema del retrato es interesante, además tenemos por ahí a otro amigo que no me voy a dejar a mentir, porque es francés. Tú sabes que la palabra retrato viene de retirar algo, de quitar algo. Tú, por ejemplo, cuando haces un retrato, ¿tú crees que además de poner tu propia mirada y además de hacer esa indagación exterior o interior, en este caso, para esta pregunta, lo mismo, tú crees un poco que es también algo totémico, que algo se retira, retre, es retirar, algo se retira, algo quitas al otro, como tenían miedo, incluso, hay mucha gente antiguamente, de que le quitan el alma. Mancón. Hombre, me gustaría quitarle más. Si me dieran la oportunidad, me diría más. La idea animista es muy bonita, ¿no? La idea de que te quitan el alma cuando te hacían un retrato, porque mucha gente que antiguamente no se quería dejar de tratar. A mí no me gustan las fotos, pienso lo mismo, lo que pasa es que soy más débil. El mundo moderno me ha corrompido, pero a mí tampoco me gusta que me hagan fotos, temo a las cámaras de fotos. Yo entiendo. Quitan algo. Sí. Retre, quita. Si la foto es buena, quita, si es mala pone. Suele ser así. Cuando hacíamos esa rueda de prensa, hace ahora un mes, un mes y medio, contestaste algo inteligente y muy semejante a mi pregunta sobre la escalera. Hay una foto que habréis visto abajo donde uno de los autorretratos de García Lís, o a lo mejor el autorretrato es el conjunto, que eso es otra cosa que hay que discutir. Si el autorretrato es una de las fotos o si es el conjunto de las fotos. Yo creo que es más de un conjunto, ¿verdad? Pero hay una foto de una escalera y yo, melancolía de la edad, le pregunté a Alberto que si la escalera subía o bajaba. Repite la respuesta, que estuvo muy bien. Y además no estaba nadie, yo creo que no lo he oído la pregunta eso. Ya no me acuerdo. Sí, de acuerdo. A lo mejor no lo quiere decir. No, no me acuerdo. De cuando hice la foto. Sí, 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 pero no recuerdo la respuesta. Sí, sí. Cuando hice la foto, la escalera subía. Ahora baja. Ah, es verdad. Sí, así es la verdad. No, pero esa foto precisamente la escalera encomienda, da una clave, yo creo, para entender la exposición y la obra de Alberto. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con él que me fascinaban esas fotografías que aparentemente no contaban nada, que te quedabas embelesado mirándolas, como obviamente yendo más allá de la composición y de la estética, buscando como esa otra cosa, ¿qué más me está contando? Y cuando empiezas a unir como las diferentes fotos, acaban siendo como fotogramas de una película. Y realmente te está contando siempre su vida, siempre su vida, siempre su vida, hasta en los otros, ¿no? Cuando retrata a los otros se proyecta a sí mismo en los demás y luego, en el caso de Alberto, de manera mucho más mucho más fehaciente en el sentido de que él también forma parte de todo ese universo que está retratando. Entonces, eso que es una cosa que en la generación de Alberto se da, se da en Antoine Dagatá, que se autorretrata muchísimo, se da en cierto modo en Peterson, aunque se autorretrata mucho menos, pero sí que es verdad que se autorretrata en el otro y de la generación anterior en Morillama, etcétera, etcétera. En Alberto se hace, desde mi punto de vista, más real porque le ves a él todo el tiempo en el medio de todo ese conjunto. Entonces, esa parte de Boayer, esa parte de introducirse un poco de robar el alma de los demás, en el caso de Alberto, es más desde mi punto de vista, es más que él habla mucho de ello, un encuentro, y un encuentro se basa siempre en compartir entre lo que uno da y uno recibe. Entonces, hay un diálogo tenso porque Alberto genera mucha tensión en ese intercambio que a mí me parece muy amable. Sin embargo, luego un autorretrato, o sea, cuando es puro, cuando Alberto se enfrenta a sí mismo, al principio es curioso cómo va siendo amable consigo mismo, pero pasan los años y va siendo más y más duro, los planos se van cerrando mucho más y él se va mostrando en ciertos momentos de debilidad, de tristeza, muy rembrandiano en ese sentido. No sé si tú también ves esa evolución en los autorretratos. Sí, la hay. Hombre, es que son muchos años, son treinta y tantos años, creo. Al principio me ponía en frente de la cámara por coquetería y por aprender. Si ponía una velocidad baja y movía la cabeza, ¿qué pasaba? Como no tenía modelos, pues me hacía yo las... me ponía de modelo. Pero luego era también la época, esa época que nos tocó vivir, ¿no? Tan vitalista, tan... tan hedonista. Y luego un día descubrí que a base de verme en una foto un año y en otro año otra vez y otro año otra vez, pues me... me arrogaba un presente. Si tú no me conocías, veías mis negativos, siempre salía el mismo personaje que se iba repitiendo en diferentes momentos, ¿no? La gente piensa que hago muchos autorretratos, no es verdad, lo puede decir Nicolás, no lo hago, no mucho. Quizás ahora más que nunca y de otra manera, más abstracto, porque es más abstracto, ¿no? Pero bueno, hay un momento en que de repente te empiezas a ver, los años pasan, te puedes sentir, ya te has visto de muchas maneras, la vida ya pesa de otra manera, ¿no? La vida como la sangre se oscila, ¿no? Y bueno, se convierte, ya no es que se convierte, ya para mí, por ejemplo, hacer un autorretrato, se imagina que mientras sea fotógrafo y tengo ganas de usar una cámara, pues siempre en algún momento intentaré volver la cámara contra mí mismo, también voy viviendo como envejezo, también puedo ver en mis autorretratos, puedo sentirme, ¿no? Solamente le doy por buenos cuando me puedo sentir, ¿no? Pero sí, claro, desde el que empecé hasta ahora, pues ha habido un cambio, pues de tener todo el pelo negro y estar ahí, pues la vida, ¿no? Y la mirada, la mirada, no somos iguales con 20 años que con 30, ni somos iguales con 30 o con 40 y con 40 o con 50. Vamos cambiando y como fotógrafo y como tal, pues también la mirada cambia, ¿no? La mirada, pues, en buen término iba a decir que se expande, ¿no? O por lo menos también encuentra otras lecturas nuevas, ¿no? Eso es lo que, la evolución. Decíais antes que la exposición, que el autorretrato era la exposición, que no era solamente cada una de las fotos, se puede ver de las dos maneras. Me gustaría que me lo explicárais porque la exposición la habéis hecho los dos. Es decir, ¿cómo se hace eso de construir un autorretrato con fragmentos, por decirlo así? Bueno, como todos trabajos, Bueno, en el caso de Alberto es un poco inevitable. Quiero decir que ya nos ha pasado más veces, ¿eh? Que al final, cuando estamos acabando el proceso, el proyecto acaba siendo en primera persona. A mí eso me encanta, además, porque yo, que hago un comisariado relativo, en el sentido de que lo que hago es permitir que el autor, obviamente, se exprese, pues yo mismo me veo fagocitado por ese ego y no entiendas en el mal sentido, pero ese ego presente en toda la obra de Alberto, cuando hicimos la exposición de la Sofía era su historia, cuando hicimos la exposición de los 80 era su historia. Ahora estamos haciendo una exposición para París que se suponía que iba a ser una ficción y es totalmente Alberto. Es decir, que yo creo que por más que lo intente, Alberto no puede más que autorretratarse a través de pequeñas narraciones, de pequeñas, ¿no? De microhistorias que va como atrapando a su paso, digamos. No sé, yo lo veo, vamos, es que justo está terminando ahora el texto de la última obra que se llama Horizonte falso y acaba siendo, acaba en él, acaba en él. Es como inevitable. ¡Qué desastre! A mí me parece fascinante, o sea, me parece, me parece muy contemporáneo, me parece que, lógicamente, todos hablamos de nosotros mismos en cierto modo, de Alberto, de una manera muy explícita y, pero claro, esa, es como, es su lenguaje al fin y al cabo, al final, después de los años, acaba siendo su lenguaje y aunque lo estires hacia un lado o hacia otro... Me pregunta ahí, además, por cómo se selecciona para construir un autorretrato de todo, decir, bueno, vamos a meter más de esto, me refería más a tu trabajo, ¿sabes? Es decir, cómo construyes con cosas muy distintas el autorretrato, hay más fotos de este tipo, hay más fotos de este otro y al final construye, pues eso lo estás llamando algo, que en realidad es una cosa más fragmentaria de lo que parece. No, la verdad es que hemos trabajado muchísimo el archivo con Alberto, muchísimo, más o menos, conocemos las diferentes etapas y qué fotografías dentro de esas etapas hablan de él, o sea, la única discusión a veces era más en torno a si esta foto, que a mí a lo mejor me gustaba mucho, Alberto la sentía como propia dentro de esta narración así tan del yo o no, y a veces me decía, pues esa yo no la acabo de sentir tanto dentro del proyecto. Pero una foto contamina a otra o cada foto está individualmente puesta cuando está en una exposición. No, nosotros la forma en la que trabajamos es que nuestro interés yo creo que es contar una historia, o sea, al final, las exposiciones, por lo menos las que yo he podido trabajar con Alberto, hemos intentado trasladar lo que yo también he sentido como espectador, es que a mí siempre, Alberto siempre me ha estado contando algo, con las fotos, con los títulos, con los textos, con todo ese universo. Entonces, a nosotros que nos interesa que cuando el espectador se va, se va con una historia, no se va con que le ha gustado mucho la foto no sé qué o la foto no sé cuánto, es que al final... No, no, puede ser una foto espléndida en sí misma o simplemente que por contaminación van construyendo una historia distinta, una especie de puzzle de otra manera. Sí, por justa posición, una se contamina con otra y en el caso de los vídeos es más complejo. El que mira, el que mira se lleva la foto de una a otra. Y podríamos hacer la misma exposición con cien fotos diferentes. Claro. Escoger siempre es más difícil, pero ya tenemos mucha experiencia porque ya cuando hicimos el primer trabajo, el de no me sigas, estoy perdido, ya en ese momento, aunque nunca lo hemos podido ver todo, pero ya hicimos una revisión de las fotos que van del año 76 al 86. Ya se dice, al final jugamos con el archivo que tenemos en el ordenador. A lo mejor hay más fotos en los contactos, se puede volver a repasar, eso es otro nuevo trabajo, pero es que nunca hay tiempo para tanto, ya creemos que hemos hecho una selección importante. Siempre sabes que si vuelves ves nuevas cosas, pero ya trabajamos, lo que hacemos es construir un poco el espíritu, cuando hicimos ese libro autorretratos, la fábrica propuso en un primer momento y me parecía muy bien que era una idea que todas las fotos se mezclaban unas con otras sin tener una referencia temporal. Cuando vi la primera maqueta que hicieron no entendí nada, no entendí nada y además no me gustó ni la propuesta, pero bueno, tampoco entendí nada y al final me di cuenta que la propuesta tenía que ser, digamos, tomar ese camino temporal porque la primera foto se ve de una gran ingenuidad. Hay una evolución que va pasando a través de todo el libro. Mezclar una de las primeras fotos muy ingenua con una de las últimas creaba una… no se leían bien y bueno, vamos encontrando a medida que vamos trabajando con lo que yo llamo la virtud, la lucidez. Ya presentamos la propuesta de la fábrica, un libro que fuera también muy blanco, aceptaron la propuesta y además nos permitieron diseñarla. No hubiera aceptado otra cosa tampoco. Pero bueno, es un trabajo que realmente me da rabia no tener otra vida para poder revisar todos los negativos, todo lo que hay porque claro, no es lo revisar, es escanear, valorar, a veces para valorar una foto es complejo, ¿no? Y nuestras miradas cambian, las fotos que yo en los años, digamos, 80 daba por buenas, ahora mismo veo los viejos negativos y doy otras por buenas, las esas que di por buenas me parecen súper ingenuas, súper construidas. ¿Hay una cierta relación entre la estructura del libro y la estructura de la exposición o son muy distintas? No, es que no... Tengo aquí, por ejemplo, un caso muy curioso, ¿no? Pero claro, esto es una compaginación lo que pasa en un libro, tienes esta con esta mientras que cuando estás en una sala pues el que mira puede mirar de una manera muy distinta, puede cruzar la habitación de un modo completamente distinto, la sala es distinta. Por ejemplo, esta fotografía se llama La Frontera, ¿La Frontera dónde es? ¿Te acuerdas? Donde yo vivía. Ajá. Martínez Correcha, ¿no? Sí, pero es en Madrid. Madrid. Sí, y esta foto, por ejemplo, es una habitación que yo conozco en Alicante. Quiero decir, no tienen aparentemente mucha relación, es como un shock. Quiero decir que la relación, tampoco tienen una ordenación cronológica, la relación que se da antes no han sido tres, que a mí eso me parece interesante. También la habitación en Alicante. Sí, lo sé. Pero que quiero decir que no es una relación, una construcción, un relato linealmente cronológico en absoluto. La vida no es lineal. No, por supuesto, pero que he puesto este caso porque me hace gracia esta foto. Es una creación. Lo que quiero decir es que más allá de las fotos, además de las fotos, con las fotos, se hace una cosa que es una exposición, que es un constructo, y otro constructo distinto que es un libro, y todavía hay otro, y es el que han hecho todas estas personas que han estado viéndolo. Porque, claro, también cada visitante de una exposición de fotografía o de pintura de ahora mismo también a su vez hace una foto, aunque esa foto no sea física, a ti se la lleva. Y también hay que contar con eso. También probablemente cuando hacéis un comisariado o una selección también tienes que contar cuál es la foto que va a hacer la gente. ¿Cuál es el modo de relación entre esos fragmentos de realidad o de sueño? Da igual. Yo en eso no pienso porque sería ponerme... No cuando hacéis la foto, cuando os pones. Es que es distinto momento. Sí, pero... En la posición que se ponen los demás no me pongo, por regla general. Sí me pongo en la parte, digamos, emocional. Emocional en el sentido que una imagen junto a otra tienen una lectura, tienen un ritmo, tienen una potencia. Y a veces que pones dos fotos buenas y se matan. Y en cambio pones una foto más mala y una buena y se levantan las dos. La puesta en página y todo esto, verdad, es un trabajo. Es donde más nos divertimos. Porque ahí lo pones en el ordenador, las haces vivir, las miras, valoras. Siempre es como jugar a las cartas. A veces para construir esto es como, verdad, Nico, como una melodía, ¿no? La primera foto hace pim, la segunda hace pim, la otra pim, 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 ahora crechendo y luego bajas pim, aflojamos con esta, venga, ya la pones. Una melodía. Esa melodía visual es la parte, yo creo que es donde más nos divertimos, ¿no? Sí. Sí, hay un comienzo Alberto ahí. Hay muchos ritmos y es verdad que, bueno, yo esto lo aprendí con Alberto, o sea, la forma de hacer un libro emocionalmente, que es una cosa que yo nunca había oído en mi vida, sí que es verdad que, que Alberto, los argumentos que él me da no son puramente fotográficos ni editoriales, son argumentos emocionales, es decir, no, es que ahora hace falta un golpe, no, es que ahora necesito como tranquilidad, no, entonces, a mí me gusta, tal como hacéis con las manos, me parece que vais en moto. No, pero yo tiendo mucho al orden y Alberto tiende más al desorden, lo que pasa es que Alberto tiene un desorden muy emocional, o sea, muy como le sale, entonces, partimos de una base común que obviamente está pactada y a partir de ahí jugamos y nos divertimos. Yo estoy de acuerdo, el libro y la exposición hablan de lo mismo de maneras diferentes, lógicamente, cuando tienes un espacio, también, cómo te llegan esas imágenes, porque, claro, no son solo las fotografías, también son las imágenes del espacio en sí mismo, o sea, cómo estás trabajando las líneas de fuga, qué imágenes te van a llegar al entrar en la sala, cuál va a ser la siguiente sala, el siguiente golpe, como dice Alberto, que te va a llegar. Se está llenado aquí. Se está llenado aquí. Se está llenado aquí. Se está llenado aquí. Efectivamente. Entonces, a mí el espacio, a mí personalmente, que yo también trabajo con el espacio, me fascina y con Alberto hay una complicidad que nos permite jugar bastante en ese sentido. Y el libro es otra cosa distinta. El libro, pues, es una narración más secuenciada, más continuada y luego hay esa posición dos a dos, constantemente. Entonces, las fotografías se enfrentan constantemente. Antes hablabas de fotogramas, de que eran como fotogramas de una película y yo pienso que es más bien al revés. Voy a preguntar quizá tú también al revés porque, claro, pensamos en las películas como si las películas fueran eso, un continuo y es todo lo contrario. Son fotografía por fotografía una por otra. Es una falsificación la idea del movimiento. No hay movimiento ninguno. Ahí las van pasando por delante. Entonces, yo creo que es muchísimo más importante el fotograma que el conjunto. Es decir, lo fundamental es instante. No lo digo por instantánea, que no es instante. O esa diseminación de instantes. Me interesa más la diseminación que la continuidad. Pero aquí tú has hecho las dos cosas porque además has hecho vídeo también. Y se presenta ahí un vídeo. Entonces, bueno, Pero es un vídeo hecho con fragmentos también. Claro, ¿cómo ves esa relación entre continuidad y fragmentación? ¿Cómo veo? Esa relación entre continuidad y fragmentación que es una contradicción en sí misma pero que se presenta a nuestra vista constantemente. Yo no lo veo como un fotograma. Lo veo como la puerta de entrada a un cuento. Me lo levanta y me lo deja en una cosa más etérea. Un fotograma quiere decir que tiene después otro fotograma y otro fotograma y otro fotograma para encadenar una narración. La fotografía siempre me gusta de si es como la entrada da una puerta a un cuento. Yo voy a... Pero bueno, eso es cada uno, ¿no? Bueno, con el vídeo es otra cosa, ¿no? Con... Primero porque ya necesita una voz, necesita una narración, necesita un encadenamiento. La fotografía tiene la magia esa de que sea un instante congelado. Esa fragmentación, porque además es la misma fragmentación lo que lo que lo separa de la realidad. Es la misma fragmentación. El que coge una cosa puede dar miedo en un paisaje idílico y al revés, puede darle todas las vueltas que uno quiera, ¿no? La fragmentación es inventiva en sí misma. ¿Por qué corto aquí? ¿Por qué corto aquí? Porque la misma fragmentación ya le aporta mucho, ¿no? ¿Esta relación también con la elección casi siempre de blanco y negro? Bueno, porque... por expresividad. Yo cuando era infante, cuando era joven, muy joven y me enamoré del cine, pues me enamoré de un cine que sobre todo era el cine en blanco y negro. Más que el color, yo recuerdo que cuando era joven y fui a ver El tesoro de Sierra Madre o la primera película de John Huston o El tercer hombre y yo me fascinaba ante el poder expresivo y expresionista. Y expresionista de la imagen. Ese expresionismo cinematográfico, ¿no? Luego hice fotografía por hacerla en blanco y negro. Yo no me hice fotógrafo por hacer fotos en color. Eso era un accidente que había en el mundo de la fotografía, pero yo no quería hacer fotos en color. Y luego ya enganchado a la expresividad del blanco y negro, pues he seguido trabajando en analógico y en blanco y negro. Yo lo decía porque tiene que ver con lo que decías antes, de que una fotografía no es la realidad, sino que es algo que tú recortas, es decir, un trabajo artístico. Y el blanco y negro tiene la ventaja a mi entender sobre el color y así lo entiende mucha gente en fotografía precisamente de que no es lo que hay en la realidad. Eso, en vez de ser un inconveniente desde mi punto de vista es una ventaja y se parecía a lo que estabas diciendo, por eso te pregunté en ese momento lo que es el recorte, lo que es luego la composición de un collage de cosas que no existían previamente y lo que es efectivamente blanco y negro. Contra lo que la gente opina, yo personalmente opino que hay mucho más color, en el sentido real del término una foto en blanco y negro que una foto en color porque hay muchísima más distancia cromática. No es una cosa moderna, el grabado se ha hecho en negro cuando se podía haber hecho en color durante siglos. En el XVI tienes grabados tintados a colores y es muchísimo peor que cuando el grabado está en negro. Tú ves un piranesi en blanco y negro y es una maravilla. Si se le pones colorcitos o si se los pones al Partenón es un puto desastre. Entonces, la distancia cromática es enorme entre el blanco y el negro y entonces son todo colores. Lo que pasa es que no sé por qué a la gente no le llama color al gris, al blanco. Yo he sido en eso cobarde. Yo, claro, me compraba carretes de color pero ponía el carrete en la cámara y era el que menos me interesaba. Enseguida, si la foto era buena estaba deseando poner el de blanco y negro. El color. El color se puede, el color es otro muy expresivo, ¿no? ¿Cómo nos gustan los colores pasteles, ácidos, potentes? ¿Qué dice el color? Tal. El color, si hubiera hecho color hubiera tenido que en un momento dado ir a experimentar, ir a hacer un camino de búsqueda para ver cómo me gusta el color. Pero a mí es que el esplendor del verde siempre me ha molestado. Esplendor de la yerba. Sí, el verde. Son maneras. No, es que es decir, pero tiene que ver con esa idea de desrealizar algo, de convertirlo en una cosa que no se ve, tú no puedes ver esta habitación así. En cambio, cuando lo haces en la tijera blanco y negro la puedes ver así. Efectivamente, no solo el marco o el corte, el tono. Esta foto, de esas pocas fotos con color, que no ha sido muy buena. ¿Te acuerdas cómo es el sofá de ese colorcito? Rojo puta. No, este no es el de rojo puta, el rojo puta es otro, más pequeñín. Este es esos blancos. Sí, feo, horrible. Bueno, no son feos. Sky. Sky, pero... Y me hizo mucho gracia al entrar en el cuarto ver el papel de barrio. Mira, Joaquín, ¿cómo piensas en mí? Yo lo veo un poco como decía Alberto, creo que el color es un código más. Quiero decir que yo no lo veo ni mejor ni peor, yo hago color, con lo cual tengo que defender un poquito aquí. No, yo no lo veo mal, el color, vamos a ver. Es importante enfrentarse a él, igual que Alberto se enfrenta a códigos de composición, códigos de luz, etcétera, etcétera. El color es otro código que, como dice Alberto, es decir, si lo tienes en cuenta y trabajas con él y llegas a generar un método, una forma expresiva con él, pues fantástico. No es imprescindible, desde luego. Yo, de hecho, trabajo con color muy, muy desaturado porque busco otro tipo de expresión. Pero claro, el color es un elemento con el que también se trabaja, con el que también se sueña. Y con el que también se da intención. Es que no es la realidad, sigue sin ser la realidad. Evidentemente, pero esto es color. Es que la gente tiene la manera de decir que no es color blanco y negro. Claro que es color y tiene muchísimo más. Hay más distancia entre un blanco y un negro que entre un verde y un rojo. Es un problema de saturación y de distancias dramáticas. Entonces, claro, por ejemplo, en arte contemporáneo, si tú haces, yo qué sé, por hablar de una exposición que está haciendo la fábrica estupenda, que está por ahí la comisaria, en Málaga, no la de Lysitsky. Pues claro, dentro de una obra como esa que no reproduce en absoluto la realidad, la aplicación del color no es servir respecto a lo que hay. Pero en este caso, te aporta más el hacerlo en blanco y negro, a mi entender, o esforzar los colores de otra manera, evidentemente también. Sí, si tú coges la obra de Richter, por ejemplo. Cuando la gente se refiere al tema de blanco y negro y color, se refiere a que fue una época, creo que una época, estoy de acuerdo, es una época desde el punto de vista sentimental, pero además, creo que tiene ventajas artísticas enormes, desde el punto de vista incluso técnico, desde el punto de vista más estricto. Efectivamente, y por eso algunos, o por eso, por ejemplo, Haneke en la Cinta Blanca, o por ejemplo, en Manhattan, tal, de repente sienten que tienen que volver a hacerlo. Sí, yo he sido un cobarde, nunca me ancia al camino de hacer color. Nunca es tarde. Bueno, que se le va. Nunca es tarde. Sí, lo que pasa es que hay que encontrar la intencionalidad, a ver por qué le pongo color ahora y qué es lo que voy a buscar en color, cómo es el color, cómo me gusta el color. Pero al final, todo es luz, ¿no? No es lo que llamamos color, o blanco y negro, pero al final todo es una representación de la luz, ¿no? Fotografía, escritura de la luz. Algo ya, a mí encima ya todo lo que me gusta está como rancio, ¿no? Bueno. En este viaje desde el emocional que nos habéis traído, yo quería atarcir un poquito en lo técnico, ¿cuánto te pesa a mí la técnica el paso de lo analógico a lo digital cuando estás en esa tarde de bajón que comentabas antes y que quieres autorretratar de la suda el formato de la cámara y la que tú quieres todas las manos de la situación o es importante la composición? No es importante todo. ¿Cuál es el que pesa lo técnico? Lo que más pesa es encontrar la predisposición para levantarse y coger la cámara. Eso es lo que pesa. Lo que pesa es coger la cámara porque es trabajo y ahora la tengo que poner en un tripo de miro que pensaba que dónde bueno y luego yo no me vale cualquier cosa necesito usar mi cámara necesito tener la cámara la película y la predisposición ¿Qué cámara es? Una Hasselblad una vez que tengo la predisposición de coger ya cojo la cámara y tal pues ahora necesito buscarme una posición una posición en el plano ahora necesito sentir una emoción ante lo que miro dialogar con lo que miro ¿no? siempre intento hacerme trampas ¿no? Pues te posicionas donde te llega una reverberación puede ser de miedo puede ser de angustia puede ser lo que sea pero te posicionas la cámara se posiciona en un punto de vista entre que la mire desde aquí elevado a que me ponga la cámara en el suelo cambia todo se van las líneas se amplifican se produce un una rotura de ritmos ¿no? que no es así exactamente para mí una vez que tengo la decisión de coger la cámara pues se inicia un ejercicio un ejercicio donde exploro todo tipo de de cosas ¿no? pues que cada foto es diferente si uno está en la soledad de lo que estamos hablando de un autorretrato bueno ahí soy yo conmigo mismo con nada más ahí no tengo pudor si es con hacer un retrato es diferente bueno cambia la historia ¿no? y ahora ya miro en ese rostro miro en ese rostro intentando descubrir que que vibración me desprende ¿no? y quién es la persona y son ejercicios muy diferentes ¿no? es en el autorretrato o sea yo me imagino si cualquiera quiera autorretrato de la parte de composición ¿tú ves algo espejo pantalla o porque claro la cámara está ahí y tú estás aquí pero ¿cómo estás frente al visor de la cámara y cómo te ves un sitio? ¿tienes lo que no me veo ni quiero yo me pongo ya es un ejercicio de esnudez ponerse ya es un ejercicio de esnudez muy grande no es una cosa que haga constantemente el autorretrato entonces tiene que ser un momento especial o delicado que hay algo que me produce una revelación ¿no? digo me produce una revelación pues el que el camino que te obliga a coger la cámara y a mirar puede ser un reflejo en un espejo hay algo que conduce a mirar por la cámara y a encontrar ¿recompones mucho el laboratorio? no, no yo no yo no recompongo nada a mí a mí lo que más me fascina de la fotografía es la composición ¿no? bueno no es lo que más pero quiere decir que lo disfruto el corte es aquí porque aquí por lo que quiero decir esto es en el mismo corte donde donde ajusto mucho la cámara yo no me hago una foto para tener que cortarle luego no, no, no además eso es lo que me da fe hemos hablado del digital yo no empleo el digital no porque no me guste o porque tenga nada contra él que en absoluto solamente que a mí personalmente no me da nada quiere decir que yo he querido buscar en el digital una vez me vinieron a mostrar una Hasselblad digital para ver si la compraba claro y yo la miré con curiosidad ¿no? pero todo aquello que se movía no lo enfocaba tampoco me aportaba más poesía quiere decir que si no me daba ni velocidad ni me daba poesía ¿para qué gastarme el dinero? no me daba ninguna virtud luego también me doy cuenta de que yo que soy un permanente insatisfecho estaría siempre corrigiendo a ver a ver no, no, no tiene que ser no ¿cuánto te sorprende lo que crees que te vas a encontrar cuando estás siendo modelo a lo que te encuentras cuando te encuentras no se parece correcta es igual y diferente bueno luego hay milagros hay milagros no porque a veces cojo la cámara y estás así con la cámara y apretando el botón y estás mirando y digo un poco más a la derecha un poco más ¿dónde? y de repente justo la tira y hay una entre 200 y perfecta ¿no? esa es la hay un amigo que quería preguntar algo no se oye nada exactamente 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 es donde encuentro la mayor expresividad yo digo que es donde yo encuentro la virtud de mi mirada o la virtud que creo tener en la mirada la encuentro en esa expresividad que me da el blanco y negro en ese formato además además ya es una cosa que me conduce la misma cámara ya al ejercicio ¿eh? ¿pero ya has resumbrado? sí pero la misma cámara ya me lo pide y se llaman para eso no siento pudor ¿no? ninguno es que es muy diferente lo veo muy diferente porque además si yo no lo hago en la biografía pues el vídeo hay partes en las que también sacas el retrato el retrato que has hecho otra persona que está muy bien bueno es que el vídeo este fue hecho para el museo Reina Sofía iba con otra exposición pero al mismo tiempo de cuenta esa narración ese viaje vital por eso mismo porque contaba ese viaje vital no deja de ser un gran autorretrato tiene la virtud de que no solo es el yo ese ego sino que están los otros personajes que van apareciendo ¿no? y entonces nos pareció bien ponerlo sí es que es importante la presencia del otro que es lo que se ha barrido de esta exposición y es lo que a mí me produce un choque al verla en el vídeo está y entonces nos parecía muy interesante esa parte de la que hablábamos de que Alberto se proyecta en los otros o sea Alberto siempre dice que una de las partes fundamentales de su fotografía se fundamenta en el encuentro te das cuenta en el vídeo hay un momento en que se encuentra con un personaje con la ODA con un personaje en China con el que además no tiene comunicación directa porque ninguno de los dos comparten el lenguaje el mismo idioma pero compartían todo lo demás y se ve tanto en los retratos como en ese acercamiento que hace en el vídeo ese momento importante en su historia bueno le hice la foto ¿verdad? entramos en un garito aparece este hombre yo no hablo chino y tampoco mi inglés es muy malo y él no habla ni español y yo habla chino y tiende la mano así y yo me iba a ver que tiende la mano y era un pedazo canuto así te dije a Nicolás Nicolás este es nuestro hombre en Pekín nuestro hombre en Pekín total nuestro hombre en Pekín vamos no era un personaje que con la sonrisa y con los ojos decía muchísimo y por eso en foto daba tan bien espectacular vamos nos llevó a un sitio a comer a una casa a cenar en un extra radio de Pekín que precioso el extra radio aquí que foto para nosotros sí hombre como fotógrafo como fotógrafo es muy difícil no quedarse impactado ¿qué? misión política sí pero todo eran esas calles llenas de arena con los billares mitad de la calle y una bombillita encima y todos los chinos con esos peinados de manga jugando era como el salvaje oeste y lo llevaron a casa y sacaron un carnero que era un tal y una dalia y una vuelta bueno buenísima una salsa increíble increíble nuestro hombre en Pekín claro los edificios con los nombres de los amigos muertos pues por un motivo muy simple aquí en Pekín no dejábamos de de ver constantemente esas moles y esas masas grises en la niebla ¿no? vamos de un sitio a otro y yo ya me había fijado mucho en ellas y ya las tenía metidas en el vídeo pero de otra manera y estando allí me llaman y me comunican por teléfono que se ha muerto un amigo que se llamaba Kiko Rivas fue un gran amigo mío me afectó luego cuando íbamos en la furgoneta hacia el centro iba mirando los edificios por la carretera y hay un momento que iba poniéndole los nombres de los amigos y ese cuando debo atrapar la voz interior algo me dijo que es para quieto hay ritmo la creación nos vuelve depredadores a ver si me entiendes tú puedes lo trincas en ese momento el dolor deja de existir o tal sino que te oye automáticamente esa misma noche recambié el guión y le puse todas las imágenes que iba haciendo de edificios le puse cuidándole los nombres de los amigos muertos porque además me parecían que eran como túmulos eran increíbles sí porque muchas veces China claro nos ofrecía de repente no solo otros horizontes sino que además nos permitía reverberaciones muy curiosas vas muy perdido en tu propia voz interior cuando no conoces nada no conoces a nadie y así nació lo de ponerlo a los edificios los nombres de los amigos muertos no pues luego es una alegoría muy interesante de cómo funcionaba en ese momento la cabeza de Alberto estaba trabajando hacia adelante o sea descubriendo un nuevo presente y a la vez todo el tiempo recordando el pasado entonces en ese momento del vídeo yo creo que es donde mejor se fusiona presente y pasado es decir que Alberto está mirando una nueva realidad y le está viniendo ecos del pasado constantemente si te das cuenta el vídeo funciona mucho así lo que pasa es que cuando habla del pasado siempre es fotografía y cuando habla del presente es vídeos hacia adelante hay cosas que que se han quedado fijadas y hay cosas que se han ido que se han ido esfumando ¿no? a lo largo de los años cuando hicimos también la presentación a la prensa de la exposición te hizo un periodista una pregunta de con qué foto te quedarías si solo te pudieras quedar con una es una tontería me interesaba todo pero si te pudieras quedar con una con cuál te quedarías para el futuro y también me acuerdo también me acuerdo sí con la mía no cuál querrías tú que quedara de las que habías hecho de las que estaban en la exposición y también recuerdo la respuesta tampoco te acuerdas tú no tiene que ver con esto de la desaparición que me parece un tema interesante dijo la Marte es enfocada efectivamente entre las últimas fotos entre las últimas fotos este no fui yo lo digo porque no sé si no sé si hemos aburrido ya todo el mundo quedan más preguntas yo no tengo fotos favoritas mías no la veo así tampoco la juego en mi casa no pero era una foto hermosísimamente desenfocada que estaba al fondo de la sala los amigos muertos también se desenfocan pero también es malo sí bueno se desenfocan Juan tiene pues se van desenfocando ¿no? yo los tengo aquí no soy capaz de borrarlos a mí la memoria se me desenfoca todo como ya en las fotos menos las fotos es un gran medio ¿no? un vehículo de recuerdos ¿no? ¿no? por ejemplo de lo que no tengo fotos lo olvido de lo que tengo fotos lo recuerdo ¿sí? ¿tanto? sí tanto como eso porque el el mirar por cámara nos obliga a detenernos hay una detención obligatoria al mirar por cámara al enfocar al decidir el por qué ¿no? ¿por qué hago este bar? ¿por qué estoy aquí? ¿por quién soy? ¿qué es esto? entonces siempre deja algo que cuando lo lo vuelves a ver la memoria se ciñe mucho ¿cuánto pone uno y cuánto pone el medio la cámara el espacio? pues la cámara pone lo que es la documentación si yo recuerdo la escalera de encomienda yo solo recuerdo una escalera al cielo de mi libertad pero si veo la foto la foto es una casa humilde que pero para mí era la subida al cielo de mi libertad y de mi juventud ¿no? la foto me pone ya en esa tristeza de ese Madrid un poco galdoseano de la época de los 70 en la casa del rastro todavía mucho los portales y todo eso era un galdós en estado puro ya cada vez queda menos es muy curioso cuando recuerdo mi juventud y la veo en fotos y la veo en fotos las fotos le ponen le bajan los humos a los recuerdos le ponen le ponen materia real está bien eso de bajarle los humos a los recuerdos de eso me voy a acordar de eso me voy a acordar no sé si habría más preguntas sí allí hay alguien además lo conocemos ¿qué piensa de la fiebre está de los automedios en las redes de la movilidad bueno no no vamos Foncuberta que hizo un libro que me pidieron un texto y me pidió un texto sobre la gente que cuelga estas fotos en las redes yo no las había visto pero cuando las vi me quedé sin palabras vamos no había ningún pudor ya ya era demostrar que la tengo más grande y luego me quedé sorprendido porque además me pidieron un texto que reflexionara sobre eso y me quedé muy pillado digo vaya hombre lo primero que me di cuenta es que la ciencia ficción que había augurado tantas cosas nunca había llegado a mostrarnos al hombre haciéndose fotos constantemente con un teléfono hasta que un zapato fuera un teléfono sí pero y luego empecé a mirar las fotos y me di cuenta que lógicamente les faltaba totalmente la intencionalidad solo tenían el egocentrismo de mostrarse no es que esté mal pero no había muy poca intencionalidad no enseguida le di una intencionalidad muy rápida lo estaba escribiendo estábamos en buenos aires estábamos en buenos aires y tenía que escribir la reflexión sobre todo esto de las fotos en las redes y tal y cual entonces en ese momento había en la calle una cacerolada y venga la calle con bim bam 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 y de repente pensé que coño que el mundo había cambiado de siglo y que la gente en vez de dar cacerolada lo que tenía que hacer era con un móvil una foto del ojete del culo y mandarla a los gobiernos del mundo que automáticamente se crearía una un eran otros guerrilleros no podrían decir que no lo han olido entonces creeríamos un un precedente de mal gusto internacional tres millones de ojetes del culo puestos en las redes para mostrar al gobierno nuestro desapruebo pero lógicamente lo pensé lo escribí luego de su hija amigo y todos me dijeron uy tío preso esto se publica pero quiero decir que pensé que todo eso podía ser hasta un arma política ya que no había ninguna intención más que la mera presencia hedonista del mira que coche tengo mira que todo pues buscarle un un sentido más guerrillero pero bueno es decir que no es fotografía que es comunicación en todo caso con cuatro amigos algo así tiene más de comunicación que de fotografía ahora cada ser humano es diferente cada uno puede emplear el aparato como quiere lo que es apasionante es lo que quieras decir tu intencionalidad al decir hacértelo para decir mira que tras camisa me he comprado pim pam pam pues hombre no dale ahora mírame que en el espejo para que veas lo bueno que estoy y lo que pues no no es eso pero otras intencionalidades bienvenida sean el mundo ha cambiado mucho yo ya he dicho que yo ya me he quedado pues en otro siglo no a dónde lleva eso no lo sé ahora yo por inventar me invento la guerra en mi cabeza digo pues ahora si todos hiciéramos esto y entonces el gobierno recibe tres millones de ojetes y se vuelve del hilo no me lo paso bien pero es curiosísimo lo que está pasando ese tipo de foto la mayoría es que yo ya he visto a mí el selfie no me molesta tanto como me molesta más por ejemplo lo que está produciendo muchas veces es el compás de los tiempos también todo hay que decirlo pero que lo trae lo digital que es la falsificación de las emociones lo digital ha traído una gran falsificación de las emociones no quiere decir que sea peyorativo aunque lo es pero no quiere decir que toda fotografía digital sea una falsificación de las emociones que no quiero decir eso pero ha traído una gran carga de falsificación y sobre todo ya la falsificación con el retoque ya lo complicamos en la medida ahora el que haga falsificación retoque y tal no quiere decir que haya una persona que tenga una visión especial que haya una persona que pueda verlo de otra manera pero lo que estamos viendo en general mucho hay una gran falsificación mi impresión personal cuando veo fotos de ese tipo sobre todo aparentemente retratos yo no veo retratos yo veo fotos de muertos aunque tengan 15 años es curioso yo lo que veo son muertos es la foto en todo caso la foto la que ponen en la lápida esa que ponían antes en los cementerios ese tipo de cosas es una cosa rara no tiene nada que ver con cuando ves una foto un retrato real las mías se parecen más a las que ponen en las lápidas que las otras yo he visto en los cementerios que ya no hay por eso te digo pero de las mías yo he visto unas vamos pero de esas yo la ponen con óvalo sí con óvalo y además es como si yo pensajito también también yo hago siempre que siempre me despierta mucha curiosidad oye yo necesito una tumba siempre con foto con foto claro aquí ya yo ya voy no no pero los chinos por ejemplo lo hacen muchísimo poner foto y en en general los cementerios españoles los conozco menos pero Perlaché siempre que voy fuera miro los cementerios y ponen unas fotos además como emulsionan la la porcelana y es una foto que es de 1921 y el señor está brillante no no todavía sí 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 está brillante hay algunas muy buenas eso es lo que además como sigamos diciendo disparate no yo yo siempre lo fotografío siempre que hay una persona o una foto de esas una tumba y tal y cual siempre lo miro con cierta curiosidad por la imagen aunque no tenga foto aunque no tenga foto que sea solo la vida si hay foto la miro con más curiosidad siempre son pequeñitas además siempre se van desvallendo diluyendo aquí ya te digo que no conozco cementerios pero por ejemplo el de Perlaché en París como he vivido en París vivía al lado y lo he paseado mucho hombre todo sí porque es que la fotografía es un certificado de presencia pero igual que es un certificado de presencia es un certificado de ausencia no yo no la veo negativa yo la veo como una realidad yo la veo como una gran realidad me di cuenta cuando empezaron a morir los amigos y tengo las fotos porque cuando uno es joven no conoce la muerte pero siempre es ese certificado de presencia que es la fotografía pero además todos estamos condenados a morir todos entonces también ese certificado de ausencia todo lo que todo está sujeto al cambio todo está sujeto a la transformación de hecho hay un tipo de fotografía que se dedica a retratarla a los muertos cuando los emigrantes enviaban la foto del familiar muerto es un certificado de ausencia efectivamente es muy trágico es muy trágico hay otra pregunta yo es necesario no el drama pero mirar con drama la tristeza es fuente mayor riqueza que la alegría todo sí yo me hago trampas antes lo he dicho a la hora de mirar un retrato cuando tengo muchas veces me hago trampas ¿a qué llamo trampas? pues me pregunto mil cosas bueno ¿cuánta ración de miedo le cabe a este rostro? a ver ¿dónde yo me posiciono? son preguntas digamos cogidas con alfileres pero mirar con drama yo no podría mirar con alegría no la tengo dentro como para la fotografía necesito mirar el no ya como un drama porque a lo mejor es una palabra demasiado pesada primero miro como español sí aquí llamo mirar como español porque claro pues sí miro con un sentido trágico de la vida ese sentido trágico de la vida que decía un namuno ese sentido trágico español que nos viene además no solamente es el ego la literatura española es el monólogo es el ego perpetuo el lazarillo de torne siempre miramos desde el monólogo el español ha mirado para adelante su propio drama yo en eso me siento muy español quiere decir que tengo un sentido trágico de la vida para posicionarme ¿no? que sé que no me va para la alegría a mí eso de la castañela pues hombre sí para tal pero para mirar no para mirar me hago trampas quiero ver quiero sentir si pones una luz y la chica la saca muy guapa me digo o estás falso sabes que a ella le fascinaría esa foto pero esto es falso esto no me veo yo necesito sentir la carne de alguna manera ¿no? la fotografía no tiene que ser bonita porque bonito es una palabra siempre es así que es peyorativa pero si duele y huele es buena yo no hago fotos por una búsqueda de belleza sí hay una belleza en la que todos tenemos conocimiento de lo que nos gusta y no nos gusta y llamamos belleza pero no es esa búsqueda de la belleza lo que me lleva a ello si puedo entender esa búsqueda en la composición ahí sí en la composición sí porque ahí afino el cuadro además yo soy de los que me gusta lo grotesco cada uno tiene sus propias debilidades te preguntaba algo allí yo era joven ya anchas castilla no te exculpes no te exculpes hombre no una ciudad en plena eclosión muere franco pues imagínate ahí sí que te pida con veinte con diecinueve años y además con una libertad que en este momento todos había una gran crisis económica pero había una gran esperanza en el futuro nuestro hasta entonces no podíamos recibir para verte vamos y hacerte una paga para ir el último tango en París tenía que ir a Perpiñán mire usted iba a la clase de derechos y se hablaban del derecho que todos hacíamos libre y condenos de con derechos naturales pero ya salí a España que decían de aquí no es verdad no nos podíamos mentir ¿no? o por lo menos yo pero la España que vino después fue una España de eclosión de juventud de todo para mí porque yo tenía veinte años a partir de entonces es una España totalmente que se vuelca al exterior es una España que va hacia adelante es un momento muy ilusionante ahora ahora no ahora no hay esperanza la esperanza de aquí nos vamos a divertir más ¿no? por lo menos entonces parecía que íbamos todos a divertirnos más a sacarle más a la vida más venga más si no va en todo tanto en el sexo como en las drogas como en todo vamos a mí que me lo dirán todo y me han venido fuera pero ahora no hay esa misma capacidad ¿no? ya no hay ni lucha no sé yo por ejemplo personalmente me siento súper ofendido con esta situación que nos están haciendo padecer porque no puedo decir claro es que nos hacen padecer esto que es hasta qué punto que hemos consentido que pasa cada vez que salgo fuera de España y nosotros tenemos la desventaja de salir muchísimo fuera de España ¿verdad? Nico cada año vamos viendo que estamos más atrás no nos creen esto pero yo no lo he buscado yo me digo al menos mira no tengo hijos ¿pero qué es esto? necesitamos un cambio yo qué sé yo no quiero hablar de esto pero esto no puede ser posible no puede ser posible tanta es que nos han atrofiado es que hay una atrofia general y claro ¿cómo? ¿de qué? ¿por qué? ¿a quién beneficia? si no pasa nada si no hay responsabilidades es todo impunidad no vemos los los mensajes de Blesa los correos y no vemos que no pasa nada me reparto yo siempre digo y las mujeres que se enteran que tienen un picadero allí pues hombre no no pasa nada nosotros en la época ya con 18 años veníamos muy baqueteados estábamos todos contra Vietnam todo nos era un acicate creíamos que íbamos a reheredar un mundo que íbamos a transformar en mejor a lo mejor son ilusiones juveniles pero solamente que fueran ilusiones juveniles quiere decir esperanzas y tras la esperanza está la creación está el poder todo y ahora ¿en qué quedamos? pues no sé necesitamos la bendición de alguien no sé de quién del Papa de fotografía en todo lo veo aquí pues nada me toca a mí concluir que bueno yo creo que sí que hay esperanza pero bueno en fin sí no no tiene que haberla sí sí y creo que precisamente precisamente ahora lo que se está generando es un caldo de cultivo que va a ir reventando poquito a poco y que se generará nuevos nuevos efluvios creativos que vamos que ya se están viendo y yo cuando salgo fuera lo que veo es muchísima creatividad en España lo que veo son pocos medios pero pero vamos la posibilidad está muy presente así que nada agradeceros a todos que hayáis venido es más joven que yo se nota más optimista no que que muchas gracias a Juan por acompañarnos y por invitarnos a charlar hoy y espero que hayáis disfrutado y que que hayáis disfrutado de la exposición o que disfrutéis lo que los que no lo hayáis visto muchas gracias muchas gracias gracias gracias